Ya nos avisaron, ya nos admitieron Ya nos avisaron, ya nos admitieron El aire enraecido, estamos todas partidas A mis sentidos, inunda mis formales Camino por la arena, de repente siento frío Río hacia el cielo, que estoy pisando hielo Claro, la montaña de escombros para divisar Un mar de arquitraño, peces boca arriba intentando respirar Y mi vista no es capaz de alcanzar, por el final Dice a ti Dice a ti No queda vida en el mar, los irritados y en la huella Sin presas en tierra No hay árboles que cortar, hojas que no caerán No se recogerá siembra No intento de la humanidad Porque hay hay alcance Una mayor comodidad Adaptando el medio nuestro bienestar El texto de la humanidad ¿Por qué le ha alcanzado? Una mayor comodidad Adaptando el medio nuestro bienestar En nombre del capital Conociendo el final Seguimos fabricando Llegamos con la ambición Frutos de la cerrazón En una lentagonía Mira hacia el sol ¿Dónde está el cielo? Mira hacia el cielo ¿Dónde está la luna? Todo secundado con nuestra basura Todo destruido En nuestro pepajero Niño que cayó la boca Que no dijo nada Tal vez seas tú Aquel que más falta Quien cerró los ojos Quien vino a otro lado Tal vez seas tú Fue el que está a tu lado Adaptando el medio nuestro bienestar El texto de la humanidad ¿Por qué le ha alcanzado? Una mayor comodidad Adaptando el medio nuestro bienestar El texto de la humanidad ¿Por qué le ha alcanzado? Una mayor comodidad Adaptando el medio nuestro bienestar Destrói el medio nuestro bienestar Llegaste a mi vuelta O en falsas promesas Notaste mi presencia Y me convertí En tus presas En los primeros días Hacentaba lo que ofrecías Toda vez que te sentías Sensación de alegría Todo vez más importante Que te quería más y más Y aunque posean los píos Ese precio se paga Busquente una solución Pero hay en mi perdición Desde fuera no hay cabida No tienes sitio en mi vida Los dos vas en tu cielo Dime que se aleja Me atuera tan fuerte Que no me dejas de marcha Ternamente juntos En cadenas de junto a mí Pero te prometo Algo lucharé contra ti Cada vez que me derribes Y después me volveré a levantar Es mi único objetivo Te va a dejar de irme a levantar Te va a dejar de irme a levantar Y después me voy a dejar de irme a levantar ¡Suscríbete al canal! 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 Pero el juego está bien montado Ellos quieren quizás uno más Una pincha sobre el tablero Y sobre él te dejas manejar Pero ya estoy harto No habrá que me atir Ya les vale Vuestro chujón que maten Actuando en el mismo sitio Atrapados en el mismo lugar Actuando en el mismo sitio Atrapados en el mismo lugar No hay No hay No hay No hay No hay No hay Y yo escordo la cuerda De tus brazos y piernas O que no te dé la más importante Esa que encontrar tu cabeza Atuando en el mismo sector Atrapado en el mismo sector Atuando en el mismo sector Atrapado en el mismo sector ¡Gracias por ver! 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 ¡No lo hagas! 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 ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que dispara? ¡A la lengua amada! ¡Nuestra historia mutilada! Por la gente de corbata Engañando como ratas En el juego haciendo trapas Dime ahora quién la para ¡No lo hagas! ¡No las que jenís su vida! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No los jenís su vida! ¡No lo hagas! ¡No le hagas! �� ¡Suscríbete! 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 De que el pueblo nos derriba a jugar con su vida De marchas ganadoras de ya que son las soluciones Las alternativas a futuras sociedades De marchas habilidades más universales Hacen hasta tradiciones y valores culturales De marchas habilidades más universales Marcando fronteras según sus ideales No le digas más el rollo a su bandada normal Es encargado a ser moderno y de que no evolucione No quiero ser el último en tu lista Cuando eres de uno que me digas Encontré el punto de partida No quiero ser el último en tu lista Cuando eres de uno que me digas Encontré el punto de partida No quiero ser el último en tu lista No quiero ser el último en tu lista No quiero ser el último en tu lista No quiero ser el último en tu lista